La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla se enorgullece presentándole al país a un grupo de 136 nuevos oficiales navales e infantes de marina. Este contingente, proveniente de diversas regiones de Colombia, refleja la riqueza y diversidad cultural de nuestra nación, contando con la valiosa contribución de 42 mujeres y dos oficiales provenientes de la República de Panamá. No es sólo una ceremonia de ascenso, es la renovación del compromiso de la dedicación como cada uno y cada una de ustedes, representantes de la Colombia multicultural, asume, asumirá las funciones que les han sido asignadas. ¿Han alcanzado ustedes este honor? Gracias a su dedicación, a su compromiso, a su responsabilidad. En el umbral de sus carreras como oficiales, les recordamos la importancia de la honestidad, un pilar fundamental que guiará sus acciones y fortalecerá la confianza que deposita la sociedad en ustedes. Su amor por un país mejor, arraigado en el respeto por los derechos fundamentales y la justicia, se convierte en la fuerza que impulsa sus deberes como guardianes de la seguridad nacional, nacional, en especial de los mares y los ríos de Colombia. La responsabilidad que asumen como representantes de las Fuerzas Armadas de Colombia es trascendental. En sus manos descansa la defensa de los principios que fundamentan nuestra nación y por ello les insto a ser portadores de un legado de integridad, lealtad y servicio desinteresado. Que sus acciones reflejen siempre el compromiso con la protección y el bienestar de nuestro país. Es, decía, más que una ceremonia de ascenso. Esta la oportunidad para que los 136 nuevos oficiales navales e infantes de Marina asuman el compromiso de defender a toda la población, pero de defender también la democracia, nuestro estado de derecho y que sobre dos pilares fundamentales, el absoluto respeto por los derechos humanos y la integridad, sustenten todo su accionar. La integridad es un compromiso personal, un compromiso personal, pero también es un compromiso colectivo. todos aquellos que se desvían de su función, que asumen para satisfacción de intereses propios, pero no para el servicio al que han sido llamados, al servicio que por vocación se entiende, se han dedicado. No pueden, pues, asumir para sí, para su beneficio, porque, digo, todos aquellos que así procedan merecen la reprobación nacional. Porque de ustedes espera, de todos y todas las integrantes de los niveles de la fuerza pública, de la policía nacional, de las fuerzas militares, se esperan los niveles más altos de integridad, más altos de honestidad, porque en las manos de ustedes está también la salud de la república. Es gracias a ustedes que podemos trabajar con esperanza en el futuro, por un país mejor, por un país en paz. Como decía ahora, en lo que se constituye siempre en estas ceremonias, un homenaje a los caídos. Sueña Colombia, sueña, 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 con la paz, con la reconciliación de sus hermanos. Y este sueño en Colombia, este sueño en la paz y en la reconciliación, descansa sobre los hombros de ustedes. No podríamos aspirar a la paz, no podríamos aspirar a la convivencia entre todos y todas las colombianas, si no contamos con el compromiso fuerte, decidido, permanente de ustedes. Y es un compromiso, entonces, en este sentido de la integridad, y es un compromiso también en el respeto a la población, que son ustedes mismos. Veía ahora, en los datos de la procedencia, si podríamos decir, de niveles, de sectores de la sociedad, como gran cantidad pertenecen a familias que seguramente han sacrificado bastante para que ustedes puedan estar acá, puedan avanzar en su carrera. Y también nosotros, todos, todos, todas, ustedes, y también nosotros, somos un pueblo. que requiere que avancemos por el camino de la tolerancia, que avancemos por el camino de la reconciliación, que ese es el único camino hacia la paz. Y que el camino hacia la paz, hacia la reconciliación, es también el camino hacia la prosperidad. Entre estos nuevos oficiales, debo expresar mi especial reconocimiento al subteniente de infantería, Luis Miguel Parra Álvarez, originario de Tuluá, Valle del Cauca, quien fue distinguido con la medalla Francisco José de Caldas, precisamente por su destacado desempeño y virtudes militares durante su formación naval. Y aquí también la colaboración internacional se manifiesta en la formación de nuestros oficiales con intercambios de movilidad estudiantil y planes de entrenamiento en colaboración con la Armada de otros países. Este compromiso no sólo fortalece las capacidades de la Armada, sino que igualmente estrecha lazos de amistad y de cooperación. La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla reafirma su compromiso continuo con la formación integral de los hombres y mujeres que sirven a Colombia desde el mar y desde los ríos. Les insto a asumir sus nuevos roles con honor, integridad, dedicación, llevando consigo el legado de esta institución y contribuyendo, insisto, al bienestar de nuestra patria. Felicitaciones a cada uno y cada una de ustedes por este logro significativo. que este ascenso marque el inicio de una etapa llena de desafíos, pero también de grandes satisfacciones y contribuciones al servicio de nuestra patria. También de sacrificio, también de responsabilidad, pero siempre de logros, por un país mejor en el que hombres y mujeres podamos vivir con dignidad. Adelante con orgullo y determinación. Muchas gracias. Muchas gracias.